Bueno, ¿qué tal? Nosotros vamos a hablar de los momentos incómodos, empezando por... ¿Qué acabas de tener un momento incómodo? Bueno, a ver, pues... ¿Qué es que mi novia trae cuenta de la chamarra de su reino? ¡Oh! ¡Momento número uno! Edgar, momento incómodo. Que mi novia descubra que trajo esta chamarra de miedo. Momento incómodo. Que mi mamá me pregunte, ¿quién besa mejor? El de 26 o el de 22. ¡Perce! Monkey. Monkey. ¿Y ahora yo no creo? Momento incómodo. Cuando mi papá me pregunta si todavía anda con la persona y está en mente de mí. Yo, cuando tu mamá te pregunta, ¿todavía eres virgen? ¡Oh! No quisiera ser mujer. Yo, momento incómodo. Que mis amigos me graben cuando me estoy dando un beso con mi novia. Que me queden viendo. Ya va como muchas veces yo. Creo que me habían grabado. ¡Ya, güey! ¿Cuándo me grabaron? ¡Oh! Ah, pero ahí sí no me di cuenta. ¿Pero es momento incómodo? Momento incómodo, Alex. Cuando tu mamá te está a diario preguntando por tu exnovia. Parecido al del Monkey. Sí, ¿cuándo? Estás en tu momento personal con tu chica y le interrumpen todo. Sí, exacto. Momento incómodo. Cuando estás al principio de una presentación de una obra y buscas tu vestuario y la trae otro. Yo jamás perdonaré a los que trabajan para el mal. ¡Lucho por la justicia! ¡Soy el gran Sayamán! Bien, con esta presentación impresioné a todos. ¿Palabras? No es mi momento incómodo, pero es momento incómodo. Sí, de primero. Momento incómodo. Que estás en una presentación y llega tu exnovia y arriba está tu exnovia. No, mi novia. Por eso dije tu novia. No, es que dijiste las dos exnovias. Cuando abajo está tu exnovia y arriba está tu novia. Por Dios. Momento incómodo. Cuando vas a una reunión y se te juntan tus dos exnovias. Y entre las dos se preguntan. ¿Te beso bien? ¡Oh, la mierda! Eso no me fue mi hija. Gracias, amigo. ¿Es gas? Cuando tu mamá encuentra la changa y te has quitado. ¡La huella! Ya te quitó. Momento incómodo. Que tu tía te lo alconíe en Facebook. Diciendo que canta el Dragon Ball Z. Al igualdad tu sueño por. ¿Qui serás? Listo estoy para poder pelear. Mi sonra tendré. ¡Juega, niño! El poder nuestro es. ¡Hoy seremos Dragon Ball Z! ¡Echala! 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 Momento incómodo. ¿Estás por seguridad? Cuando la vas pasando por el genio con tu novio y te encuentras con tu novia. Y finge, espera atrás. ¡Echala! 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 Momento incómodo. Cuando sale el todonga a tirar la basura y en ese momento pasa tu novio con tu socia. ¡Aaah! ¡Echala! 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 Yo, 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 yo. Momento incómodo. Que tu novia se echa a correr y tú vayas tras ella y tus amigos se burlen si como corre. ¡Echala! Hay que sorciar muchos obstáculos. ¿Eh? Hay que tener habilidad. ¡Echala! 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 Es que eso sí estuvo más cagado, ¿no? Digo... ¿Correr con 4? Momento incómodo. Cuando te vas a saltar la barda de la escuela, llevas falda y todos los calzones se te ven. Momento incómodo. Que seas el director de un grupo de actuación. Que tú vas bien malote así, todo enojado. Y que al momento que te das la vuelta te tampes con un pote. Que casi te caigas de las escaleras. Que todos serían de ti. Momento incómodo. ¿Entras al cuarto y ves a tus papás haciendo? Ya sabes. Y tienes 6 años. Momento incómodo. Que estés con tu primo y que tu primo te diga. ¿Has tenido un trío? No. 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 Momento incómodo. Híjole. No. 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 No, no. 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 Momento incómodo, terminas con texnovia y saber que alguien le está tirando el perro y va en su mismo salón ¿Qué haces, jóvenes? Espérate, estudiando biología Momento incómodo No, espérate Eso Que lo abran a uno cuando lo están grabando Esto es un momento incómodo Esto es un momento incómodo Momento incómodo Que te caigas en columpios Cállate caro Momento incómodo Cuando tienes una amiga bien discreta Sí, así Se les ganaste discreto Momento incómodo Que el que se cayó de columpios mi amigo Ah, bueno Momento incómodo Momento incómodo Que venga tu novia mientras estás grabando videos Momento incómodo Estás con tu novia y pareces una chava más guapa que la que es tu novia Momento incómodo ¿Qué es eso? Que me grabes Ah, ok Momento incómodo Cuando estás hablando de tu primera vez y tu mamá te está escuchando atrás de la puerta Momento incómodo Momento incómodo Momento incómodo Estás paseando con tu novia y ves al amor platónica de tu amiga Oh, yo no lo pregunté Perry Momento incómodo Ay, ya se me porra, Juan Tú Que tu mamá te agarre el lleno Momento incómodo Que tu amiga lesbida Estás bien buena Momento incómodo Que tu amiga lesbida te diga que sea tu novia Momento incómodo Que un gay le quiera el can a tu papá Eso sí está cabrón Momento incómodo Que un maricón le eche el perro a tu novia Siendo tu amigo Momento incómodo Que mi ex novio se parezca a Miguel Yo también Ah, no, verdad Hola, Dulce Qué pedo Momento incómodo Que me digan igual que mi socia Ay, mi Dios Momento incómodo Momento incómodo Que te sale el nombre de la barriga details That was your mom Momento incómodo Momento incómodo Performance Momento incómodo ¿Qué tal? Momento incómodo Momento incómodo Momento incómodo Momento incómodo, que estamos grabando momentos incómodos Eso sí es un momento muy, pero muy, incómodo Momento incómodo, esto se va con esto, que te traba el juego Momento incómodo Momento incómodo, que vayas a la piquitraza y vayas a jugar a Xbox con tu amigo el monkey Y estás jugando a un juego de zombies y digas Momento incómodo, que vayas porque tú no tienes que alquilarlo y que no tienes que alquilarlo Momento incómodo Momento incómodo Se come Bueno, está incómodo Momento incómodo, que tu amigo te lo esté pegando a cada rato Momento incómodo, que tu pareja presuma de ser bien berguerito y a lo menos de los francazos te decepciona Momento incómodo, que tu amigo te lo esté pegando a cada rato Momento incómodo, que tu amigo te lo esté pegando a cada rato Momento incómodo, que tu amigo te lo esté pegando a cada rato Momento incómodo, que tu amigo te lo esté pegando a cada rato